Con esta información, podemos deducir que su madre podría verse así. ¡Ajá! Ahora que sabemos cómo se ve, ¿alguno de ustedes tiene idea de en dónde podríamos encontrarla? Ah, no. Bueno, ¿qué le gusta a los patitos? ¿Los juguetes? Ah, uf. ¿Irá la papelería? Uf. ¡Preses! ¡Ah, no! Digo, les gusta el agua. Uf, uf. Entonces, ¿cerca de qué les gusta vivir a los patitos? ¡Agua! ¿Y tienen idea de dónde encontrar agua? ¿Woof? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡El lago! Su mami podría estar en el lago. ¡Au, uf, uf! ¡Qué bien resolvieron este caso! ¡Que vemos de vuelta estos patitos con su verdadera mami! ¡Sí! ¡Vengan niños! ¡Ya no arrastren sus patitas! ¡Of, uf! ¡Por aquí patitos! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Flashy! ¡Muy bien reartidos! ¡Bien hecho, Felipe! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Y son cien! ¡Son todos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Pero no veo a su... ¡Mamá! 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 patito hasta luego patito que bien lo hicieron hoy las ardillas no doggie